Y nuevamente, para ti, los diarios Siempre estaré a tu lado, me decías, y así es tan feliz Que por mi solo has llegado, a sentir tanto amor solo por mi Mas hoy vilmente has fallado, en los brazos de otro hombre yo te vi Cuanto tiempo me engañaste, no lo sé, ya no inventes más mentiras, lárgate Vete de mi vida, no te creo más, de mí te burlaste, deja de llorar Vete de mi vida, no te humilles ya, si no respetaste, lo que juraste en el altar Vete de mi vida, no te amo Siempre estaré a tu lado, me decías, y así es tan feliz Que por mi solo has llegado, a sentir tanto amor solo por mi Mas hoy vilmente has fallado, en los brazos de otro hombre yo te vi Cuanto tiempo me engañaste, no lo sé, ya no inventes más mentiras, lárgate Vete de mi vida, no te creo más, de mí te burlaste, deja de llorar Vete de mi vida, no te humilles ya, si no respetaste, lo que juraste en el altar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo